Ay, moreno en un té, en un temporal bravío, mira cómo azota el viento a la mar, náufrago una embarcación, mira cómo azota el viento a la mar, náufrago una embarcación. Ay, moreno y se hundió, y se hundió en aquellos mares, mira cómo azota el viento a la mar, era el barco del amor, mira cómo azota el viento a la mar, en un temporal bravío, perdido entre las aguas, allá va, allá va, un marinero, encontró una sirena, allá va, allá va, fue su consuelo, perdido entre las aguas, allá va, allá va, un marinero, fue su consuelo, sí, allá va, allá va, se desnumbraron, y en medio de corales, allá va, allá va, se enamoraron, nace un amor recundo, allá va, allá va, en lo profundo, mira cómo azota el viento a la mar.